Buenas tardes compañeros. Este vídeo es sobre Argentina y la dolarización. Como ustedes saben, ya cayó peso argentino y un dólar es más de 450 pesos y hasta 460 pesos en el mercado negro que se llama en Argentina dólar blue. Ellos van a perder. El gobierno de Alberto Fernández está tomando otra vez un crédito milionario del FMI. Las principales razones son que Alberto Fernández y Mauricio Macri son dos traidores que están haciendo lo mismo. Ellos están vendiendo su patria al FMI, a fondos buitres. Y lo que vamos a ver es, al final, dolarización de la República Argentina. Ya, como sabes, hace 24 años Ecuador está dolarizado. Jamás Ecuador tenía tanto robo, tanto muerte, tanto delincuencia, tanto corrupción y desempleo como hoy. En cárceles de Ecuador, hoy delincuentes, narcos, carteles, tienen mejor armas que la Policía Nacional de Ecuador. Por favor, déjame tu pensamiento, tus comentarios, qué piensas tú. Es una solución para la República Argentina. Con tu apoyo, este canal va a crecer. Y yo voy a agradecerte por tu apoyo, que me estás dejando tus comentarios. Y otra cosa es que República Argentina quiere prohibir uso de Bitcoin. Alarm. Ellos, atención, van a prohibir uso de Bitcoin. ¡Gracias por ver el video!